El 20 de enero de 1979, el gobierno peruano ejecutó por última vez a un prisionero. Se trataba de Julio Vargas, de 29 años, ex oficial de la FAP, que había sido acusado de espiar para Chile. Desde entonces, la pena de muerte ha sido una demanda frustrada de buena parte de la población, que la refiere como una de las medidas principales para combatir la inseguridad. Según las últimas encuestas, de hecho, el 79% de los peruanos está a favor de la pena capital para diferentes castigos. Ante estas preferencias, más de un político ha recogido la propuesta. La ex candidata Keiko Fujimori, cuyo partido tiene hoy mayoría en el Congreso, se pronunció a favor de esta medida. Pero hay razones legales y económicas que en realidad le hacen una mala idea. Legalmente requeriría un cambio en la Constitución y además requeriría también alejarnos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Económicamente, el efecto de la pena de muerte sobre el crimen es bastante incierto. En 1975, Isaac Hermlich, un economista y investigador estadounidense, estimó que cada ejecución salvaba en promedio ocho vidas. Es decir, por cada asesino ejecutado, ocho potenciales asesinos dejaban de matar por temor al castigo. Con este número tan sorprendente, parte de la opinión pública giró a favor de la pena de muerte en ese entonces. Sin embargo, información más reciente y mejor trabajada no encuentra el mismo efecto disuasivo. Algunos investigadores incluso han encontrado una correlación positiva entre crímenes violentos y aplicación de pena de muerte. A esto le llaman brutalización de la sociedad, que se da cuando el Estado indirectamente legitima el uso de violencia extrema como forma de castigo a través de las ejecuciones, e incita así a más violencia. La verdad es que, a fin de cuentas, la mayoría de trabajos serios o bien no encuentran efecto alguno de la pena de muerte sobre disuasión, o bien concluyen que la evidencia disponible es insuficiente para llegar a cualquier conclusión medianamente válida. Las conclusiones del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, que reúne a los mejores expertos sobre temas del mundo, dicen que, y cito, los estudios a la fecha sobre el efecto de la pena capital en los homicidios no son informativos respecto a si la pena de muerte reduce, incrementa o no tiene efectos sobre los homicidios. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones con la data y el efecto disuasivo real de la pena de muerte, mientras la mayoría de población siga creyendo que es una solución efectiva al problema de la delincuencia y de los crímenes, el tema necesariamente seguirá presente en el debate político.